En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras que pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley, maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, hay de ustedes también maestros de la ley que cargan a los hombres cargas insoportables, Mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Toda la liturgia de la palabra de este día miércoles es una invitación del Señor a ser coherentes con la vida cristiana. Esa es la síntesis de toda la liturgia de la palabra de hoy, coherencia. Y para que logremos entender un poco esta enseñanza del Señor, los invito a ir a las lecturas bíblicas. En primer lugar, hoy el apóstol San Pablo le está hablando a un judío. Y le está diciendo a ese judío que por qué se eligió juez de los demás. Este judío se eligió juez de los demás. Se creó un derecho. ¿Cuál? Juzgar a los demás, señalar a los demás, condenar a los demás. Y por eso es que Pablo le dice, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Mis amores, como les digo de cariño, nada más incoherente que uno elegirse juez de los demás. Nada más incoherente en la vida de fe que uno creerse con la autoridad para señalar, juzgar a los demás. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el único juez y árbitro es Dios. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a los demás. En conclusión, ni tú ni yo somos jueces de nuestros hermanos. Y Pablo ahonda en el tema. Muchas veces uno juzga en los demás algo y resulta que eso que está juzgando en el otro, yo también lo hago. Ahí es donde está la incoherencia en querer juzgar al otro sabiendo que eso que estoy juzgando, yo también lo hago. Eso se llama incoherencia de vida. Y pongamos un ejemplo sencillo, un ejemplo. ¿Cuántas veces uno dice esta persona como es de habladora y yo también soy hablador? ¿Cuántas veces uno dice pero esta persona como es de envidiosa, envidioso, envidiosa, pero resulta que yo también soy envidioso? Ahí es donde radica la incoherencia de vida cristiana. Por eso los invito en esta primera reflexión espiritual para que no juzguemos a nadie, más bien acompañemos a los demás con amor, con cariño y con un profundo respeto para ayudarles a salir del error. Uno no es juez, uno simplemente acompaña con amor y con respeto para que esa persona que está en un error pueda salir de ahí. Pero también revisémonos nosotros, más que juzgar, más que señalar al otro, revisemos cómo estoy yo por dentro. Yo si estoy haciendo las cosas bien, yo si estoy agradando a Dios, yo si soy honesto, justo, responsable, solidario con mi vida. Que esa sea pues una primera reflexión que nos ayude a crecer espiritualmente. Y en ese mismo sentido, en esa misma línea de reflexión va el Evangelio de San Lucas. ¿Qué más incoherente en la vida que ponerle a los demás cargas que yo no soy capaz de cargar? Y eso no es un invento del Padre Carlos, eso ya está en el Evangelio. Hay de ustedes maestros de la ley que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Y mis amores, eso lo hacemos nosotros muchas veces, tal vez sin intención, pero lo hacemos. Diciéndole al otro, usted no puede tomar, pero yo tomo. Seguimos en la incoherencia, poniéndole al otro una carga, una ley que yo no soy capaz ni de soportar ni de vivir. Eso se llama incoherencia. ¿Qué más incoherente en la vida que uno buscar los primeros asientos, el honor, la gloria, el reconocimiento? Eso es incoherente. ¿Y por qué? Porque si hay algo que nos pide Dios es humildad, sencillez. Y fíjense que eso está expresado en el Evangelio. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas. Tal vez hoy a nosotros también nos gustan los primeros asientos, los aplausos, el reconocimiento. Eso es incoherente. ¿Y qué más incoherente en la vida que uno pasar por alto el derecho y el amor de Dios? Es que somos pegados a muchos detalles, a pagar los impuestos, el diezmo y todo lo que ustedes quieran. Yo los quiero invitar en el nombre del Señor a esta hora del día con mucho amor y respeto a que le pidamos al Señor ser capaces de ser coherentes. Coherentes y coherencia es transparencia, sinceridad, honestidad. Coherencia es hacerlo de Cristo y lo de Cristo se resume en el amor. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el reto. Por eso es lo que tenemos que luchar todos los días, por hacer lo que nos corresponde hacer con amor, con cariño. Que eso se nos note. Coherencia es transparentar en este cuerpo mortal a Cristo, que es la divinidad. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los acompañe, sobre todo que Dios nos regale a todos salud de alma y cuerpo que son las mayores riquezas. Y que el Señor nos den este día mucha paz, mucha tranquilidad y mucha serenidad en nuestros corazones. Que la poderosa intercesión de María y San José también lleven al cielo nuestras necesidades. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No sea no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma. Que el mañana te... La Dragón��겠습니다. He dicho, májole de ti. Amén. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que Tú me das. Yo quiero amarte de verdad. En mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad.